¿Qué tal me dice? Yo soy George y bienvenidos a mi canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores del canal. Hoy me encuentro en casa de un puto amante de los videojuegos, de las consolas. Nos va a contar todo lo que es el tema de coleccionismo de videojuegos, también colecciona películas, consolas, tiene de todo. Aquí veis una pequeña parte de lo que vais a ver luego. Y nada, no quiero haceros esperar mucho, así que comience el video. ¿Quién es Guzmán y qué colecciona? Bueno, Guzmán es una persona bastante apasionada, muy dedicada a lo que hace. Nada, colecciono muchas cosas, principalmente videojuegos. También colecciono películas, particularmente películas en formato steelbook, o sea, con cajas metálicas. Y también colecciono algunas figuras, sobre todo vinculadas a videojuegos y bueno, y consolas, básicamente. ¿Cuánto tiempo llevas en esto del coleccionismo? Bueno, yo comencé a coleccionar a los pocos meses de que comencé a trabajar. Ya llevo casi siete años trabajando, así que en realidad diría que unos seis años y medio coleccionando. Básicamente fue una cosa de empezar a cobrar mis primeros sueldos y cumplir ese sueño de poder tener ese, como un game room, digamos, lleno de juegos. Los juegos son algo que lo he jugado, o sea, vengo jugando en toda mi vida, básicamente. Entonces, nada, siempre como que añoré tener ese cuarto lleno de videojuegos. ¿Cuántos juegos y consolas hay en tu coleccion? Consolas, creo que la última vez que mire una 68, más o menos. Y juegos son arriba de 1500, más o menos. Eso en formato físico y después formato digital, también arriba de 1000, probablemente entre todas las consolas. Pero para mí lo que cuento son los juegos físicos, los juegos digitales. Está todo bien, con quienes lo coleccionan, todo perfecto, pero para mí los juegos físicos son la norma. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho para conseguir un videojuego para tu colección? Tal vez la mayor locura, me acuerdo una vez que había un muchacho que estaba vendiendo un juego. Y bueno, yo fui entre los primeros en escribirle y básicamente creo que la locura fue como tener que inventar como una historia, mentir, digamos. Una realidad paralela, digamos, de alguien que no era, acontecimientos que realmente no habían pasado. Para que el tipo empatizara como conmigo me lo quisiera vender a mí, digamos. Y bueno, no es algo que me enorgullezco, pero bueno, a día de hoy ya realmente no hago ya demasiadas cosas. Porque ya no estoy para eso, es muy desgastante. Me sentí como mal después de haber hecho todo eso y bueno, como que a día de hoy ya no lo hago más. Intento comprar y bueno, si me pierdo de las cosas porque alguien más me lo compra, bueno, me lo pierdo. Pero ya no me caliento tanto la cabeza, digamos. A la hora de comprar un videojuego, ¿a qué le da más importancia? A día de hoy, digamos, cuando voy a comprar un juego, lo veo de dos maneras. Primero que nada, al tener tantos juegos, como que si es retro digo, ok, lo compro mucho en base a si es algo que yo quería, lo compro en base a como que al valor. Si lo encuentro como un buen precio, lo intento comprar, digamos. Si está en precio menor del mercado, digamos. Pero con respecto a los juegos modernos, lo que hago es lo compro ya, si lo quiero jugar, ahora. Ya no hago más eso de pre-comprar un juego si no lo pienso jugar, digamos. Antes lo hacía, cualquier juego que más o menos pensaba que lo iba a querer, lo compraba en el día uno. Bueno, pero pienso que no es muy inteligente porque si no lo juego ahora, el juego se empieza a desvalorizar, en general. Hasta que llega un punto que queda barato y tal vez sea ese el momento en el cual lo vas a jugar. Entonces, para el momento que vos vas a jugar el juego, vale 10 dólares, por si también. Y tú lo pagaste 60 o 70 por tenerlo en el día uno, pero nunca lo jugaste. Entonces, a día de hoy los juegos modernos, digamos, lo que yo priorizo es, ok, ¿lo quiero jugar ahora? Sí, entonces lo voy a pagar, en el día del estreno lo compro. Y bueno, cuando llega lo juego. Entonces, básicamente un poco eso. ¿Ha cambiado el coleccionismo de los videojuegos con los años? Sí, sí, claro que ha cambiado. Yo en realidad soy de la nueva, como una escuela más nueva. No soy súper nuevo porque, como les decía, llevo seis años y medio. Pero sí he visto mucho que a lo largo de los años han pasado muchas cosas. Cuando yo comencé a coleccionar, en realidad fue un poco casualidad porque yo realmente quería coleccionar por el hecho de decir, ok, quiero tener un game room lleno de juegos con esos juegos que siempre quise tener y de repente nunca pude. Pero sí, en ese momento que yo comencé a coleccionar, como que había un boom de coleccionismo retro. Era como una gran moda. Y he notado que a lo largo de los años esa moda fue bajando, después subió un poco la pandemia, después fue bajando. Entonces, sí que ha cambiado y también pasa mucho que cada vez hay menos cosas y son más difíciles de conseguir las cosas. Bueno, ya nos ha contado un poquito sobre el tema de coleccionismo y su vida y ahora vamos a pasar al tema de los videojuegos, ¿no? Que nos cuente un poco cuál ha sido su mejor juego, cuál es el que no ha conseguido nunca terminar y cosas así. Así que, ¡dentro vídeo! ¿A qué edad empezaste a jugar a videojuegos? Bueno, comencé más o menos a los dos años, cuando era muy pequeño. En mi casa tenía una Nintendo NES, la primera Nintendo, que básicamente era mis hermanas. Mis hermanas son bastante mayores a mí. Y bueno, el primer juego que recuerdo jugar fue el Super Mario Bros. 2, que hasta el día de hoy hay gente que no le gusta mucho, pero yo siempre le tuve mucho cariño a ese juego. Diría que igual la época donde realmente un poco me consolide como jugador, donde realmente pasó a ser una parte muy importante de mi idea fue a los seis años, cuando me obsequiaron mi PlayStation 1, que fue mi primer consola mía, digamos. ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Bueno, de PlayStation 1, me acuerdo que... no sé si me lo compré yo, más bien me lo regalaron. Pero el Krok, era un juego de Krok, que es un plataformas en 3D, que ese fue el juego que me regalaron con la PlayStation 1, cuando tenía seis, me acuerdo que nada, que me regalaron la consola, fue directo al cuarto a conectarla y no me sacaron más, creo que esa noche no dormí. Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? Diría que mi consola preferida, probablemente la Xbox 360, porque ese fue como, para mí fue como el momento... Yo pasé del PlayStation 1 a la PC, como que la Xbox 360 me volvió, fue como mi retorno a las consolas, fue como el salto también al mundo online y a mí en ese sentido me marcó mucho, me marcó mucho, marcó como épocas muy lindas también, que nada, que todavía en cierta manera la sigo viviendo, sigo jugando online, me encanta. ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? En los tiempos recientes, diría que el Elden Ring, ¿no? Sobre todo porque quise sacarle todos los trofeos, bueno, se los saqué y hay un jefe en particular que se llama Malenia, que es un jefe opcional, pero sí es obligatorio para uno de los trofeos, me tomó unos cuatro días de jugar, muchas horas y bueno, lo pude ensar por suerte. ¿Qué videojuego no has logrado terminar y por qué? Hay muchos videojuegos en realidad que no he terminado, generalmente yo cuando juego un videojuego me gusta jugarlo y terminarlo, no soy de esas personas que juegan, arranca un videojuego, después pasa otro, a mí me gusta terminarlo, digamos, así me encanto, no, pero no recuerdo uno en particular, pero sí hay muchos videojuegos que he dejado por la mitad porque simplemente a veces pienso, vale mi tiempo seguir jugando esto, estoy disfrutando realmente este juego y en muchos casos digo, no, no lo estoy disfrutando, ¿lo podría dejar? Sí, bueno, entonces lo dejo y no lo vuelvo a jugar nunca más. ¿Qué juego es al que más veces has jugado? Posiblemente, por lo menos en los tiempos recientes, The Last of Us, la primera parte, lo jugué unas ocho veces más o menos. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es tu videojuego favorito? The Last of Us, parte 2. Es un poco polémico, a mucha gente no le gustó, para mí, a mí realmente es un juego que me emocionó muchísimo, es increíble, la historia personalmente conectó mucho conmigo, sé que es un poco polémico, hay gente que realmente lo odia, no le gustó nada la historia, personalmente a mí me encantó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Tal vez diría que The Last of Us, simplemente porque he estado tan metido en ese mundo, lo he jugado tantas veces, tanto el 1 como el 2, que simplemente esa historia me ha tocado mucho personalmente, entonces creo que sería ese mundo, aunque no es un mundo demasiado lindo, es como un mundo post apocalíptico, un poco lúgubre, pero sí, definitivamente The Last of Us. ¿Qué juego le gusta a todo el mundo y a ti no? Mira, no sé si un juego particular, pero un género que nunca me ha gustado demasiado es el género de RPG, de lo que sea por turnos, digamos, ese tipo de videojuegos. Sí hay excepciones como Witcher y demás, mundos así, digamos, me gustan, pero igualmente nunca me terminan de seducir de todo. Hay juegos que son tan buenos que, ok, los juego, digo, wow, fueron buenos, pero tampoco me pasa como tanta gente que digo, este juego me pareció lo máximo. Así que todo lo que son RPGs en general no... ¡Gracias! 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 Bueno, cuéntame un poco qué es Acme Videojuegos. Bueno, Acme es como si fuera un emprendimiento mío, básicamente, que surgió básicamente en la pandemia. Yo siempre conozco a muchos coleccionistas porque les he vendido muchos juegos, digamos, y bueno, como que surgió esta necesidad de decir, bueno, vamos a hacer como una pequeña tiendita, es como una eShop, ¿verdad? Es todo mediante Instagram o Facebook, me pueden seguir en, digamos, arrobaacmevideojuegos y también hago, o sea, tengo algunos servicios como de restauración de cartuchos, hago las labels para los cartuchos, también vendo películas, la página es arroba blu-ray.ui. Así que, nada, en Acme pueden encontrar un montón de juegos. Mi idea siempre es vender los juegos a un precio razonable, o sea, a un precio de mercado, en general, o acercando al precio de mercado, sin poner nada de clásico sobre el precio por estar en Uruguay. Así que, nada, me pueden seguir ahí, me pueden mandar un mensaje, mandar un saludo, que acá vamos a estar. Bueno, ya hemos terminado el video de hoy, espero que os haya gustado, alucinante la colección, ¿no? Dejarlo en comentarios, cuál consola os gustaba a vosotros de pequeño o ahora de adulto, y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Y recuerda, si te ha gustado el video, suscríbete, dale a like, comparte con tus amigos.